Diego Armando Maradona tuvo una relación entrañable con Colombia, desde aplaudir de pie a la selección del 94 hasta bailar un vallenato de Silvestre Angón. Aquí intento resumir los momentos más especiales del astro argentino con el país cafetero. Por supuesto, si usted recuerda alguno que yo no mencioné en este homenaje, déjelo en los comentarios. Hablar de Maradona y Colombia es hablar de un cariño especial de parte y parte. El fútbol siempre fue el mejor pretexto. Quizás el recuerdo más vivo que hay de esta relación fue luego del 5-0 en el Estadio Monumental. Ese día, el Diego, quien ya se había retirado de la alta competencia, aplaudió desde las gradas el histórico triunfo del combinado dirigido por Maturana. Hablemos de sus goles. Hizo de todas las facturas, hasta con la mano. Quizás el mejor gol de su carrera fue el que le hizo a Inglaterra cuando dejó a todos en el camino. Pero antes de este hito, Maradona ya había hecho algo similar contra el Pereira, jugando para Argentinos Juniors el 19 de febrero de 1980, en un amistoso. Dicho por él, fue uno de los más lindos de su carrera. Y sí, fue la antesala perfecta al catalogado gol del siglo. Fue de la mitad de la cancha también, me tiraban de todo, patas voladoras, todo. Y claro, cuando me tiraban, yo era pinchando así, y quedaban en el piso. Y la foto está cuando yo la empujo de paso del arquero, todo tiraba así, todo definido. Y si recordamos su cariño especial hacia Colombia, tenemos que hablar del gol de Mina a Inglaterra en Rusia 2018. Ese día Maradona se unió al festejo y lo gritó como un colombiano más. ¡Vamos, cariño! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Haca tiempo ahora! ¡Haca tiempo ahora! ¡Haca tiempo ahora! ¡Haga tiempo ahora, viejo! ¡Esto es! ¡Esto es! Este era el Maradona teñido de tricolor, un genio al que Colombia lo enfrentó como jugador en tres ocasiones, un genio que nos ganó siendo entrenador del albiceleste rumbo a Sudáfrica 2010, pero que no sentía pena en aceptar la derrota y reconocer al rival. Humildad en su estado puro. Un genio que admiraba y respetaba al futbolista colombiano, capaz de bajarse varios escalones del Olimpo del Fútbol para pedirle la 10 al pibe Valderrama, previo al duelo de eliminatorias hacia Francia 98 en La Bombonera. Una amistad entre ambos cracks que se selló en la despedida del pibe. Así hay que recordar a Maradona, tomar su mejor versión y descartar lo demás. Quedarnos con el futbolista que trató, como pocos, la pelota. El que se echaba un equipo al hombro con fútbol y gallardía. El talentoso, el excéntrico, el hijo, el hermano. El Diego que siempre expresó su cariño por Colombia y sus futbolistas. Porque si algo nos enseñó el Diego fue ver esa dualidad entre el bien y el mal. ¿Quiénes somos para señalar si también fallamos? Eterno Diego, descansa en paz. Porque si se equivoca uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se marcha.